Música 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 Marcario Que tal, obvio? Anem a Adénia Adénia Alcoi-Dénia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, yo no quiero tapar a nadie, por favor Lo que quieres es exhibir la bici, no te jode No, no, no Con ese casco, con todo lo que abulta El sol lo quito yo rápido Si te molesta Tres fotos O cuatro Este tiene pinta de miedo Pero de la parte dura de Extremadura De medida Tres Otra vez, otra, otra Ah, joder, tú tiras Esto igual Ok, ok No, no, ya está, ya está Ok, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!